Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Magic Arena aquí en Maestro Daque y os traigo hoy un mazo que ha quedado top y se ha puesto el top 2 de los tier y dices, wow, y es un mazo que estoy muy acostumbrado a jugar aquí os lo traigo, es la Temu Reclamation un mazo tricolor, verde, azul y rojo que me he despistado así que aquí os traigo el mazo aquí lo podéis ver, como no, siempre un side un poquillo anti-control con esto, con esto, con esto, con esto y con esto siempre puedes colarlo a la gente el Night Pack y bueno, el típico mazo de jugar la Reclamation pero esta vez va con las Tasa Intervention las Expansion y tres de estas sencillo y para toda la familia así que vamos a echar una o dos partiditas con esto a ver, es un mazo de combo pero es un mazo lento y un poquito de control así que, a ver podéis entender, es un mazo que no gana las primeras de cambio es un mazo que, bueno, que va a su ritmo ¿sabéis lo que quiero decir? va al ritmo de lo que te salga en partida ¿veis? no tenemos nada que gane excepto esto y ahora mismo no nos ha salido ninguna aceleradora lo suyo es robarse la aceleradora lo antes posible voy a hacer esto y ya rezar que no tenga nada decente blanco esto ya se ha cogido el pack yo estoy ahorrando para estas tierras porque, madre mía que opis están vale, esperaremos porque siempre tenemos esto y luego se lo podemos devolver a ver lo que nos baja vale, ok cruel celebrant si para tirarle un counter a eso, eh no, voy a robar eh, descartamos un encantamiento, sí tres cartas a coste de una tiers of meaning o pi vale aquí sí que podríamos hacer un un pasar, ¿no? también ya que podemos hacer el counter ok ahora me atacará y nosotros probaremos esto lo autopagaremos robaremos bajaremos una de estas y le subiremos creo que es este este vale el templo perfecto me parece correcto y él va a ver que nos sale por aquí creo que es mole como está la nueva iluminación ni todo, eh estoy para echarle counter ahí parece que no tiene nada decente, eh vale estamos fastidiados, eh ok a ver toca hacer una de estas, ¿no? pues va a hacer bastante daño y se va a ganar vidas con tres de cada y eso no está tan fácil, eh como creemos pero bueno todo ha muerto y ahora que lo que nos baje tenemos un counter se quedan los tokens pero siempre le podemos subir uno a la mano y no habría problema siempre que nos comeremos esos dos daños vale un counter ahí titú porque si no qué miedo bueno y ahora a ver que nos robamos porque esto está interesante pasamos al final de turno manteniendo la prioridad y así cuando salta esto hacemos cosas y ahora pum primero haremos el scry porque lo necesitamos esto abajo y esto se va a quedar y pasamos y esto a tu mano my friend y esto bloquea no quiero criaturillas un serap bueno otro que tiene alter life esto hacemos scry ok bajamos a este que nos bloqueará este tío y enderezamos todo perfecto quizás nos rentaba esta más que la crisis ahora que lo estoy pensando así que chicos aprovechamos este break para decir suscribíos a la maestría chicos dejadle un buen like a esto paramos aquí al final de turno ya sabéis si os está molando la temo reclamation que dices parece un poco floja bueno 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 ya veremos a ver que me baja el tío un merchant vale vamos a hacer scry bajaremos esto para robar ya le haremos mi turno y bajaremos esto sin dudarlo y bajaremos esto de dos da igual solo nos robamos una carta pero es suficiente ya que nos enderezamos todas las tierras al final de turno hacemos el scry ese adivina que nos pone las cartas en el bottom y a ver si nos da tiempo de hacer otra partida porque estamos a puntito de combat este chico es difícil que nos haga mucho menos que nos baje un tronchaco yo que sé una ciudadela a ver puede pagar vidas para jugar cosas a ver voy a escoger tres cartas mejor explotó ahí tenéis la temus reclamation es un mazo que dices me cago en todo él ya sabía lo que se venía le he enseñado lo que me llevaba la mano ha visto que luego le puedo tirar una reclamación de un millón una expansión de un millón y si no vosotros no habéis visto cómo funciona el tema es que enderezas todas las tierras entonces lo tiras todo a la cara y chao chao tiras una expansión de 20 y ya con la ciudadela nada nos vamos a hacer mulligan aquí esto nos lo vamos a quedar y vamos a dejar esto aquí porque no da color vamos a empezar por templo te toca amigo nos quedamos la tierra no no vaya a ser que lo que nos salga sea mejor luego tenemos el growth de espiral turno 2 genial pagamos dos vidas y al final de turno pasamos y al final de turno mantenemos la prioridad hola bot uff se ha de uspir bueno pues nada y se ha comprado la skin el guarro ok mi turnito vale esto otras dos vidas apuramos todo lo que podamos ya que lleva azul y lleva guildsul mid y esto va a ser gratis destruida del paraíso ¿sabes qué? que le voy a tirar punter a eso tío que guau que tal turísimo ahora vamos a robar tres cartas y vamos a descartar una de estas y vamos 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 a bajar esto girado que ya está bien te picaste de vidas grabando para youtube chicos ya sabéis que estamos en directo en twitch si estáis viendo este vídeo así que uff yo como sabía yo que tenía el guildsul mid así que un mystical dispute que luego decimos que bueno es mediocre no sé qué está chetao chetao de la vida ay que guapo este imote dios que guapo pagamos dos vidas aquí y pasamos aquí cuando podríamos robar nos podríamos robar dos cartas vale pues nada parece que nos van a focar un poquillo equipa dos yo tengo que jugar es lo que hay vale una crisis gracias amigo a ver pago dos vidas bajo esto bajo esto vale un uro un uro no está mal no está mal agrego un rojo yo que sé resuelvo y scrayeo si esa está bien activo estabilidad la resuelvo y nos vamos al tasa intervention esto nos va fresquísimo y pasamos ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? a ver ¿cómo hacemos para reventar con este pedazo de deck y que no se nos alargue la partida demasiado para grabar las dos partidas estaría bien guapo que reventáramos esta también porque últimamente solo os traigo mazo de una partida tío no sé qué le pasa a la magic que se alarga más de 10 minutos bueno tres vidas mi turno mi turno a ver nos ganamos tres vidas del tirón probamos una carta y si es tierra la podemos poner en juego no es el caso y a ver si podemos pagar ese euro podemos pagarlo uno dos tres cuatro y cinco perfecto otras tres vidas robamos carta y podemos bajar tierra esto lo paramos aquí me va a tirar un counter no, no tiene el counter gracia gracia y si llegamos a tirar la crisis de un millón oh, me lo devuelve a la mano ok ok resolvemos ahí una pena porque le podíamos nosotros devolver el bicho a la mano también sí vamos a tirar esto de dos y nosotros vamos a robar lo vamos a tirar de tres porque así robamos que está bastante fresquito ha explotado sí señor esta es la Temu Reclamation está super OP super super OP así que ya sabéis si está molado este vídeo déjalo con like suscribíos dale a la campanita y por cierto código de creador maestro daque en fornike y en epic en la tienda que pronto vendrá para magic chao